¿Qué sabe nadie si no se nota que tanto escuece a veces el corazón? ¿Qué sabe nadie si es cuando toca el lado oscuro donde nadie quiere estar? ¿Y qué sabes tú si allí donde tú estás de ese lado no se ve? Ni se escucha ni se siente Probablemente Nunca imaginaste cuánto amor quedó pendiente Probablemente Todo lo que pude hacer nunca fue suficiente Probablemente Ya te olvidaste de mi nombre Y te llevaste lo que había Sin saber que todavía Yo sigo al otro lado y tú ni miras ¿Qué sabe nadie que tanto duele este silencio? Que nadie puede callar ¿Qué sabe nadie que tanto duele este silencio? Nasert a la vidaescura Chr~! ¿Dónde me dejaste tú? ¿Y qué sabes tú? Si allí donde tú estás Ya no quedaré en tu mente Ni en pasado ni en presente Oh, probablemente nunca imaginaste cuánto amor quedó pendiente Probablemente nunca conociste bien al que tuviste enfrente Probablemente se te olvidaron las palabras Que yo nunca olvidaría, sin embargo todavía Yo sigo al otro lado y tú que pasas justo enfrente y me miras Yo sigo al otro lado y tú que pasas justo enfrente y me miras